Fernando Serrati comentó acerca de cómo se refleja en su sector la recesión económica que sufre el país, considerando los últimos datos presentados por el reporte de cuentas trimestrales elaborado por el Banco Central del Paraguay. A nosotros nos está golpeando por el lado de los precios, estamos hablando del sector rural ganadero, ¿verdad? El productor está recibiendo 25% menos del valor que recibía el año pasado, y esto crea un inconveniente porque nos coloca para vender por debajo de nuestro costo. Y eso crea problemas muy serios y muy grandes en todo el sector. Para el productor grande tiene todavía formas de salirse, el productor mediano también tiene formas de salirse, pero al productor pequeño le va a costar y mucho. Y tenemos 80.000 pequeños productores que tienen menos de 20 cabezas. Y en esa parte, en ese estrato, está golpeando de una manera muy severa todo esto. En relación a la reactivación económica por parte del gobierno, Serrati comentó que espera que llegue pronto por vía de las obras públicas, pero manifestó escepticismo acerca del repunte en los commodities, debido a los bajos precios y en relación a la carne, una menor faena comparada con periodos anteriores. Yo creo que la reactivación que está haciendo el gobierno vía obras públicas o inversiones del sector público van a llegar. Esperemos que esto sea en el corto plazo dinamice de vuelta toda la economía. Creo que va a ser así. Lo que tengo mis dudas es si el efecto rebote que tanto se habla vamos a tener o no. Se habló mucho que el segundo semestre iba a rebotar esto por efecto del clima, de la posibilidad de vender mejor la carne, de la posibilidad de vender mejor la soja, de la siguiente cosecha de soja. Y eso estamos en una situación, por lo menos en materia de carne, ya vamos a faenar menos hacienda. Estimamos que vamos a cerrar 1.700.000 cabezas faenadas a fin de año, contra 2.060.000 que faenamos en el 2017. O sea, tenemos 360.000 cabezas menos faenadas. Eso es directo en el sector. Y eso afecta a toda la cadena. Afecta a los frigoríficos, afecta a los transportistas, afecta a los carniceros, afecta a toda la cadena. A pesar de ello, el presidente de la APEC es optimista en relación al cierre de 2019 e inicio de 2020 para el sector productivo del país. Espera además un mayor diálogo con la industria nacional, considerando de cómo afecta a un sector al otro, de manera de poder mejorarlo. Confío en que vamos a salir adelante y confío porque el productor paraguayo sabe hacer sus cosas. Tanto el productor ganadero como el productor sojero o el productor agrícola, en la actividad que sea, sabe hacer lo que tiene que hacer. Necesitamos un poquitito de lluvia, necesitamos un poquitito de ayuda con la humedad. Y si el resto de las cosas que veo que se están corrigiendo, porque vi que hubieron reuniones con el gobierno ahora para solucionar problemas de inseguridad, por ejemplo, que están habiendo que son muy graves, ahora se arregló el protocolo, se eliminó el protocolo, entonces los campos que son ocupados o que están siendo agredidos o que reciben algún tipo de violencia pueden ser solucionados de otra manera o de alguna manera más eficiente, creo que los problemas van a ser superados y podremos sembrar el área que tenemos que sembrar y producir la carne que tenemos que producir para poder salir con esa mercadería. También confío en un diálogo inteligente que podamos tener con la industria paraguaya. Creo que es necesario que hablemos, es necesario que dialoguemos sobre el futuro. No es posible que un sector de la cadena golpee al otro sector, sea nosotros en su momento con precios muy altos del ganado y golpeamos en la rentabilidad de ellos, o sea ellos con unos precios muy bajos que no nos permiten sobrevivir. Tendremos que tener un diálogo inteligente para superar esta situación y confío, nuestra asociación confía en sobremanera con un diálogo inteligente con las industrias paraguayas, con las industrias sobre todo que producen carne y son industriales. Ya hemos iniciado un acercamiento y seguiremos haciéndolo y creo que vamos a llegar a buen puerto. ¡Gracias!